Música Hoy, como se ha explicado aquí, presentamos la colección Arco Madrid, una exposición con la que queremos celebrar el regreso de una de las colecciones más importantes de arte contemporáneo español que existen en nuestro país, el regreso a Madrid. Hace 18 años, como ha explicado José María Álvaro del Manzano, la ausencia de un espacio que fuera capaz de albergar una colección como esta y su expansión posterior hizo que se firmase por parte de IFEMA un acuerdo con el Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Esta colección, que la Fundación inició hace casi 30 años, se ha ido enriqueciendo desde entonces. En la actualidad tiene más de 300 obras que pertenecen a 224 artistas que son claves para entender lo que es la creación contemporánea y todas ellas ilustran las principales tendencias artísticas que se han venido produciendo en el arte moderno en la segunda mitad del siglo XX. Podemos contemplar aquí la obra de artistas internacionales como Richard Long, la obra de Juan Muñoz, artista madrileño y único español, que ha sido invitado a estar presente en el Hall de la Modern Tain de Londres. En Madrid estamos trabajando para mantener nuestra oferta cultural para que sea también en esto Madrid líder y que tengamos una oferta cultural extensa y abierta y que estemos a la vanguardia de todas esas tendencias para poder competir con las grandes ciudades y regiones de nuestro entorno. Y desde luego lo que va a reforzar es el compromiso de Madrid conseguir apostando por la cultura, en este caso por la cultura de vanguardia, para poder, como queremos, competir con las regiones más importantes del mundo, con las ciudades más importantes del mundo.